Comadre, ¿qué hay que decir para ti? Moneda sin valor. Moneda sin valor para la señora Bexabel Sánchez, que está en la california. Que no está aquí, pero aquí está esa canción del corazón. Digo, compadre Juan. Que sentimientos son para dejarme y que ganaste de pasarme por ahora. ¿Te lo has cargado? ¿Te lo has cargado? Tanto que me quiera por ti, pensé matarme. ¿Es el cargador? Oh, qué ironía de este mundo tan caído. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Consejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has cargado con monedas sin valor. Perdóné una vez si lo volviste a hacer. Y su marido también trae sueño. Te burlaste siempre de mi corazón. Ahora tú me has cargado con monedas sin valor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. ¡Saludo porque a Betch! Porque a Betch ¿Qué aconsejo se puede ir ayer? ¡Saludo porque a Betch! ¡Todo porque a Betch! ¡Todo porque a Betch! Porque un amor cuando es sincero nunca miente ¿No me acaba en mío? No, no, yo me acaba en mí Tú me has pagado con novedas sin valor ¿Cómo estás? Me perdoné una vez Y lo volviste a hacer Y te duras siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor